En cualquier país donde un senador reconoce públicamente a través de un matutino de circulación nacional fumar una o dos veces al mes marihuana, habría tenido que renunciar a su cargo porque es incompatible con el cargo del legislador hacer o votar leyes bajo el eventual efecto de psicotrópicos. Fueron declaraciones lamentables y que promueven la división, así resumió el senador del PS, Fulvio Rossi, la prédica del obispo Édito Espinosa durante el pedéum evangélico de este domingo. El parlamentario dijo que ya está acostumbrado a estas críticas. Bueno, la verdad que no me sorprenden demasiado las declaraciones del obispo Espinosa, no es la primera vez. En el pasado fui fuertemente cuestionado y descalificado por el obispo en relación a distintas iniciativas, particularmente en la promoción de la ley contra la discriminación. Claramente el discurso de él es un discurso muy impropio en estas fechas de fiestas patrias. Rossi considera que las palabras del pastor no le hacen bien a las nuevas generaciones. Y eso es lo que más me preocupa, es un mensaje que permanentemente promueve la intolerancia y el odio en este país. Como bien lo decía Rolando Jiménez del móvil, ese tipo de discurso muchas veces cala muy profundo en muchos jóvenes que creen que porque lo dice un obispo es cierto. Al interior de la oposición y del oficialismo hay diversas interpretaciones. Legislar con el ejemplo es lo que argumenta el diputado de la UDI, Iván Moreira. Quien ataca y ofende los valores y principios que defiende la iglesia cristiana es ofender a la iglesia evangélica de Chile. Lo que ha hecho el senador Rossi que como legislador debe dar el ejemplo y cumplir las leyes que hacemos en el parlamento. En la contraparte el diputado, Gabriel Silver, destaca el rol que cumple la religión evangélica en las comunidades. Sin embargo, cuestionó el Tedeum por las críticas que se plantearon en los sermones. Creo que ahí hubo a mi juicio un ataque artero y que de verdad creo que no corresponde al rol de un Tedeum que básicamente da acción de gracia. Como se dijo hace mucho tiempo atrás, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En adelante, el senador Rossi dijo que espera que el obispo Espinosa represente como debe ser al mundo evangélico a través de la unidad y no la división. Omar Leighton, CNN Chile.